La Feria Granaco 2014 Llega los mochis Es espectacular Lleven las estrellas en el escenario Con Grupo Chávez Radio Siempre taquilleros Los nuevos guaneros Que bueno que eres tu No lo parejo Recomiéndame Implacables como pocos Los aguachiles Regalo de Dios Es tu amor Tengo ganas Caracalidad de exportación Anda Caribe Las voces envidiables de Los máximos de Sinaloa Las cervejas a la luna Chiquilla linda Y el lanzamiento en grande De pronto indicio La Feria Canaco se enciende El 14 de noviembre Con un baile especial De diferentes niveles Hasta en los perros Hay razas También Diferentes niveles Mi mujer ha dicho Que ese beso Era el último Mi amor El grupo que nace en la Sierra Madre Estoy enamorado Ya llego el fin de semana Para tirar pari con toda la Dejalo que ahora acudan Ya no te voy a acercar Los titanes De Durando Estoy enamorado Y es amor de niño El arranque de Guardo Cerebro Con mi muñequita Los grandes cadetes De Carlos de Reyesa Se no se llena Y los nuevos cabrines Juntamente Preventa al baile 130 pesos En Imporcoses Y los Nachos Llega la diversión A la Feria Canaco El sábado 15 de noviembre El maestro indiscutible De la composición Ariel Barrera Porque a veces Eres mía Solo la imaginación Te equivocaste La mochitense Que deja huella En la voz México Majo Astorga Mejor háblame de ti Un grupo Que es rebelde Por naturaleza Grupo Expansión Voz de experiencia Tenerse a mi lado Talento directo De San Blas Llega la Feria Canaco El domingo familiar 16 de noviembre La mejor banda de Guasave Siempre espectacular La número uno Manos arriba Bésame la boca El grupo que honra su nombre Borgeroso Rey de corazones La versatilidad y belleza de Adriana Monárez En un dos por tres Burraré tu cariño El sabor bien mexicano Lo pone Mariachi Escaporales Un show que dejará huella En la Feria Canaco Master MX Que no le gusta trabajar Y la enorme calidad y maestría De los jóvenes Llegas de ti Date la vuelta a la Feria Canaco Del trece al veinticinco de noviembre O Chávez Radio Como la Feria Canaco Pegados al ingenio